En el vídeo de hoy vamos a elaborar un bolso de piel. Primero escogeremos una pieza e identificaremos si tiene algún error para visualizarlo. Luego, con los patrones ya hechos, colocaremos el patrón sobre la pieza, marcaremos y con un cúter recortaremos todo el contorno de cada una de las piezas que componen nuestro patrón. Más tarde, procederemos a pulir y bruñir y además tintar los cantos de cada una de las piezas que componen el patrón. Este es un trabajo delicado que requiere precisión y práctica, pero su buen acabado es vital para tener un bolso de categoría. Con la ayuda de la prensa, abriremos los agujeros para el cosido u otros agujeros que necesitemos para poner tachas o cierres magnéticos. Nosotros, en este momento, estamos colocando los cierres de nuestro bolso desmontable. Pasamos a la aguja y hilo. Con un hilo para afinado y con aguja especial para cuero, haremos el cosido a doble aguja, quedará igual por un lado que por el otro, de todas las piezas que componen nuestro patrón o nuestro diseño. El cosido a mano tiene dos características importantes. Es muy resistente y su resultado es muy estético, muy bonito. Podéis ayudaros en este trabajo con las pinzas de coser cuero. Es una herramienta muy utilizada por artesanos porque te sujeta el cuero mientras tú vas haciendo las puntadas de un lado a otro con la doble aguja. Y aquí me quedo, acabando mi trabajo. Espero que os haya gustado esta muestra del trabajo artesano.